Mago de Oz es una banda que se ha caracterizado por tener un sonido específico pero inspirado en diferentes géneros. La utilización de pianos, de guitarras, de flautas, de gaitas, son un común denominador dentro de sus canciones. Esta canción no es la excepción. Es una balada que inicia con un piano y una voz susurrante. Que nos transmite una sensación de inquietud y tristeza durante todo su recorrido. Lanzada en el año 2005 en el álbum Gaia II, La Voz Dormida. Desde mi cielo nos pone en perspectiva de una persona que falleció y le habla a las personas amadas que dejó atrás. Nos deja la enseñanza de seguir adelante por esas personas.